Yo voy a hacer ahora un alto porque vamos a descansar un poquito porque tenemos que escuchar una voz maravillosa otra vez que es la voz de Aridani con ese disco maravilloso que se llama Horizonte y que nos va a dejar descansar un poco de todos estos solos altos porque después más... Yo me he tenido que ausentar un momento porque tú sabes que las ranas necesitan un poco de agua en la charca entonces tú vas a ir a refrescar la ranita A mí me parece que... Y a Javi está por aquí otra vez Porque Holly, Holly, es que Holly, Holly, si Holly no seríamos nadie porque estábamos, ya lo saben, en el Holly de Wall Holly me alegro que estés aquí otra vez con nosotros que Jake Wiggins que pasó Holly y se fue a ir a recorriendo Es que las ranas necesitan agua en la charca entonces pues hay que refrescarla